Pan de la Palabra, Misal Diario para el Pueblo de Dios Bien queridos amigos de San Pablo, seguimos meditando la Palabra de Dios y el apóstol Pablo sabe que su única gloria está fundamentada en Cristo y por eso su apostolado siempre ha sido dar a conocer a Cristo en aquellos sitios donde no se sabía de Él la tarea entonces también para nosotros hoy misioneros es seguir anunciando a Cristo en tantos lugares donde a Él no se le conoce y por eso el Señor da a conocer su victoria como dice el Salmo de hoy y en ese sentido nos invita el Evangelio a ser buenos administradores a saber administrar recursos también para ganarnos un espacio en el Reino de Dios que tengan un feliz viernes y que este mes de noviembre sea cargado de muchas bendiciones y recuerda, Librería San Pablo espera por ti Suscríbete a nuestro canal, no olvides activar la campanita Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo Más información, sanpablo.com